Buenos días, somos uno en adelante. Venimos a presentaros nuestro partido y cómo es la política del mundo. Antes de comenzar, nos gustaría presentaros. Yo soy Lucía Valérez, soy la presidenta de este partido. Ellas son mis compañeras de trabajo. Silvia Belmonte, que es la vicepresidenta, y Nerea Castro, que es la ministra. Como hemos mencionado antes, os vamos a explicar cómo es la política y la democracia en el mundo. Antes de seguir con la exposición, nos gustaría explicar qué es la democracia. La democracia es una forma de gobierno donde los ciudadanos toman las decisiones más importantes eligiendo a sus representantes. A través de la tributación. Para poneros en contexto, debéis saber que la democracia no es igual en todos los países. Hay países que están más avanzados democráticamente en comparación con otros. El ejemplo es China. China es uno de los países que está más atrasado democráticamente del mundo. Pero, sin embargo, Tailandia es el país que más avance se ha conseguido en 2018 por ir a con Palestín, pastón, arriba del régimen, su autoritario al régimen. La Asia, la Australia, el Europa, Oriental y Occidental, no, o sea, proverde, fui, ben, di, x, ui. Y la mayoría de Europa es democrática. Entre estos dos países, Rusia, que es de régimen híbrido, y la Rusia, que es de régimen no democrático. La primera vez más importante en la democracia es el voto de la Fremde en Europa. La Fremde fue la Fremde en Europa. La Fremde fue la primera Fremde en la Fremde en 1996. La Fremde fue la Fremde en 1998. Polonia Estonia y Luxemburgo fueron los países que primero dejaron moderar a la mujer en 1918, y en 1919 fueron los Países Bajos como Holanda y Suiza. La democracia no solo favorece a los países, sino que la democracia no solo favorece a los países, sino también hace empresas, como puede ser Apple, Amazon, pero nosotros no pensamos que tenga mucho que ver, ya que países como China tienen muchas empresas exitosas aún no teniendo democracia completa. A través de nuestras redes sociales nos pusieron varias preguntas y las más repetidas fueron ¿cuál era el presupuesto y los privilegios de un diputado? Entonces nos ha parecido interesante y hemos decidido contestarlo. Los diputados tienen muchos privilegios en comparación a alguien corriente. Por ejemplo, no pagan el Wi-Fi y los aparatos electrónicos son totalmente gratis y su defectación también. Sus sueldos tampoco se quedan atrás. Por ejemplo, un sueldo normal de un diputado es de 3.050 euros. Es una barbaridad en comparación a un sueldo normal de una persona corriente. Los diputados en nuestra social media han preguntado lo que es la diferencia entre un Prime Minister y un Prime Minister. Para responder esto, nos contactamos con la gente de este país y ver qué es la respuesta. Por ejemplo, el presidente y el Prime Minister realmente interesa con la misma posición. Por ejemplo, el presidente es el Estado y el Prime Minister es el Gobierno. Asiado de la República, el Prime Minister es el Gobierno. En cuanto a Reino Unido hemos tomado el ejemplo de la party, en cuanto a Reino Unido hemos tomado el ejemplo de democracia, en cuanto a Reino Unido hemos tomado el ejemplo de la democracia y a lo mejor del gobierno. En cuanto a Reino Unido, hemos tomado el ejemplo de Francia y hemos agregado la FEDE Nacional y la bandera francesa. La FEDE Nacional de Francia, 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 la FEDE en Francia. Para que entendáis un poco mejor lo que hemos estado explicando hasta ahora, hemos hecho un juego de mesa, en el que hacemos preguntas, es un partiz, parecido a un partiz, en el que hacemos preguntas, mientras en la tarjeta llevan preguntas y cuando tú tiras el lado, puedes dejar un partido político y en el partido político, bueno, tú coges y le pones la preguntas. Y si estás en el voto blanco, puedes dejar las veces que quieras en esa casilla sin ser matadas. Tienes cartas tanto en inglés como en francés y en español. Bueno, el primero que llega en este juego es el que da toda la vuelta al juego. Vale. Los escaños son asientos auxilios que ocupan los parlamentarios en las cámaras de representación. Para calcularlos se utiliza la idea en la cual consiste que el número de votos recibidos se divide por cada uno de los divisores, desde uno hasta el número total de escaños al repartir. Para ordenar los escaños se hace de mayor a menor. Y... 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 Ahora sí, finalmente hablaremos sobre nuestro partido. Hemos escogido este vídeo que nos ha hecho un programa de televisión donde explicamos cuáles han sido nuestras opiniones sobre las votaciones, nuestro nuevo jingle y nuestras nuevas aportaciones para este partido. hoy tenemos que iniciar imágenes de la casa de la que está clara del día adelante y a la que se encuentra en nuestra compañera que se tiene el contador. ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!